Hola a todos mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más, el día de hoy te voy a compartir 5 juegos para jugar en PC con pocos requisitos. Si tu PC es antiguo o no está preparado para juegos exigentes existen juegos que son fantásticos y que piden pocos requisitos. He hecho una selección de algunos de los mejores títulos que puedes jugar y que funcionan en PC de bajos recursos, pero antes quiero invitarte a que visites mi sitio web, aquí vas a poder encontrar estos juegos para que vayas y los descargues. www.julverpro.com, date una vuelta por allá y platícame que opinas, aparte de eso tenemos variedad de juegos, es cuestión de que entres y revises el sitio. Y también antes de comenzar quiero saludar a mis compas que comentaron el video anterior, Octavio Suárez, Lush Reni, Liliana Martínez, KD Juegos, Diego Fernández y por ahora pues son todos, si tu quieres un saludito pues nada más comenta. Ahora si gente a lo que venimos, si tu vienes buscando los mejores juegos para jugar en una PC de bajos recursos, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 Among Us ¿Quiénes son los impostores? Vota bien, Among Us se volvió extremadamente popular en el verano de 2020, es un juego social perfecto para disfrutar con amigos y apenas pide requisitos mínimos para poder funcionar. El cometido del juego es eliminar a los tripulantes y sabotear la nave si eres el impostor, y expulsar a todos los impostores si eres el tripulante. En ambos casos las discusiones y las risas están aseguradas, los requisitos para poder jugarlo están apareciendo en pantalla. Número 2 Cuphead Inspirado en diseños antiguos Cuphead es un juego difícil de superar pero que está muy bien hecho, tiene una gran banda sonora, unos personajes y jefes inolvidables y el juego logra tener una identidad única. Si te gustan los juegos con visual clásico en 2D y bien desafiantes no dudes en probar este. Los requisitos para poder jugarlo están apareciendo en pantalla. Número 3 Grand Theft Auto San Andreas GTA San Andreas o Grand Theft Auto San Andreas es con seguridad uno de los juegos más icónicos y que marcó un antes y un después tanto en la saga como en el género. Explora todos los lugares de San Andreas usando todo tipo de vehículos desde coches y motos hasta aviones. Acompañarás a CJ en su venganza contra las bandas rivales, con banda sonora memorable y una libertad sin precedentes. Los requisitos para poder jugarlo están apareciendo en pantalla. Número 4 Smite Smite es uno de los grandes MOBA de la actualidad y tiene una personalidad muy marcada. Los personajes están principalmente basados en seres mitológicos sacados a partir de un gran elenco de mitologías bien diversa. El elemento diferenciador es la jugabilidad. Manejamos a nuestro personaje con la cámara detrás de él como si fuera un juego de acción. Recomiendo que juegues con amigos ya que hay un buen número de modos en los cuales se pueden jugar cada uno con sus propias reglas y la curva de aprendizaje puede ser larga para nuevos jugadores. Los requisitos para poder jugarlo están apareciendo en pantalla. Número 5 Paladins Paladins ha sido catalogado como un clon de Overwatch y con razón los parecidos son innegables, pero también es cierto que Paladins es un buen juego por méritos propios. El plantel variado de personajes, los mapas y el modo de juego son bastante buenos y juntos representan partidas divertidísimas. Una de las grandes ventajas de Paladins es que es completamente gratuito. Los requisitos para poder descargarlo están apareciendo en pantalla. Y bueno hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no te olvides de dejar tu poderoso like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales estoy seguro de que te van a encantar. Aparte de eso, he creado mi sitio web en donde vas a poder encontrar estos juegos para que vayas y los descargues. Los links son directos, así que lánzate por allá y platícame aquí en los comentarios qué opinas. Por cierto, si comentas te vas a ganar probablemente un saludito en el próximo video. Así que no te olvides de comentar, aparte de eso un buen corazón, cómo no. Sin más que agregar se despide Yulbert Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.